¿Qué es el cánone de los cánones? A mí lo que me interesa es cómo construyen el cánone los lectores, que no queden sujetos a decisiones que en general están planteadas en otras partes, los que saben, digamos, sino que los lectores puedan intervenir en los procesos de canonización, que justamente se plantean en relación con los márgenes, con aquella literatura u otros sistemas culturales ligados a la literatura que están por fuera de lo consagrado. Entonces me parece que es muy interesante un vínculo estrecho entre lo que se denomina el cánone y lo que está por fuera. Y en eso me parece que es fundamental la formación de los lectores, que realmente accedan a conocer que ese cánone esté disponible, porque si no es un cánone para pocos. Así que bueno, en ese sentido lo pienso. Me parece que es fundamental el papel de las políticas públicas de lectura, haciendo accesible y disponible los diversos cánones y haciendo además partícipes de la conformación de esos cánones a los lectores. Una de las maneras fundamentales, como vos decías, es el tema de la mediación. Yo considero que un rol fundamental en esa accesibilidad tiene que ver con el conocimiento, que es no solamente conocer la existencia, conocer qué es lo que se produce, conocer los problemas también que presenta la circulación, la instalación, la difusión, sino también conocer cómo están hechos los libros y otros. Siempre hablo de libros y también pensando de una manera más abarcadora, sobre todo en esta época, donde los libros dialogan con otros sistemas culturales y también con lo informático. Entonces me parece que cada vez el panorama es más amplio y por lo tanto el conocimiento se vuelve cada vez más importante. Saber cómo está hecho eso. Los niños, bueno, en principio no hay que desesperar, porque me parece que la evidencia en muchísimos casos es que cuando los niños se encuentran con libros interesantes y con mediadores, gente permeable, abierta a la sorpresa, incluso abierta a los tiempos de los niños, ellos se encuentran gozosamente con los libros. Creo que el acompañamiento supone eliminar la ansiedad de los adultos, sobre todo eso, que a veces hay como un deber ser muy fuerte con respecto a la lectura y ese deber ser lo perciben claramente los niños. Entonces, bueno, y las consecuencias son o la resistencia a ese deber ser impuesto o el acomodarse a lo que quieren los adultos. Entonces me parece que lo que hay que hacer es brindar la posibilidad de encuentro con los libros, acompañar ese encuentro, estar muy cerca, escuchar finamente cómo esos lectores se acercan a los libros y cómo los leen. Y bueno, por supuesto, dar oportunidades de lectura y dar la palabra, dar la posibilidad de que ellos digan lo que quieren. Pero, insisto, sin desesperar. Bueno, me parece que es por lo que estuve conociendo en estos días, y bueno, me acercó sobre todo Socorro, es un programa que tiene mucho alcance, me llamó mucho la atención y además me gustó muchísimo el entusiasmo de participación de los mediadores, el entusiasmo en su propia formación, como que se dan cuenta de que se hace necesario para un encuentro mucho más rico con los lectores en la diversidad de programas que tienen, porque veo que tienen un alcance muy diverso y muy rico, auto formarse, escuchar a los otros, escuchar gente que trae diversos saberes acerca de los libros y de las situaciones de lectura. Eso me parece que es vital para el crecimiento del programa. Y por eso la existencia de un diplomado de formación me parece que es una herramienta fundamental en toda iniciativa que tenga que ver con la promoción de la lectura. Para mí, bueno, uno de los temas en los que he trabajado mucho es la cuestión de la conversación literaria y de la escucha en el papel de los mediadores, que sería justamente una escucha que no es simplemente prestar oído o instalar una escena de oír al otro, sino una escucha que es sobre todo una actitud ideológica, una actitud que tiene que ver con dar lugar al otro, pensar que toda conversación literaria es un diálogo de saberes, como decía Mijail Bajtín, es un diálogo de culturas. Entonces, bueno, importa tanto la cultura que yo traigo como la cultura que trae el otro. Importan los dos en ese entramado. Y realmente uno, la conciencia de que uno crece con la lectura del otro, que mi lectura sola no alcanza. Y en las situaciones de promoción de la lectura o en las situaciones de lectura en la escuela, yo trabajo mucho en temas de formación de formadores, me parece que es fundamental pensar la dimensión social de la lectura. Por eso esta idea de que uno aprende y va creciendo conversando con otros, y sabe más de los libros que leyó en la medida que pueda hablar de ellos con otros. Sobre todo con los niños, me parece que para los niños es fundamental reconocer su propia voz, su propia interpretación valorada por los otros. No solamente por el maestro, sino por sus compañeros. Crecen justamente en ese... Negociando sentidos, disintiendo con los sentidos de otros. Así se aprende a conversar. Una conversación no es reforzar la autocomplacencia, decir, bueno, esto que vos interpretaste es lo que vale, o todo lo contrario, sino ver que los sentidos crecen en la medida que se socializan. Que hay otros que miraron algo que quizás yo no vi, o que se dieron cuenta de que lo que yo dije les enriquecía en su construcción de sentidos. Sí, a mí me gustaban mucho los cuentos de la literatura popular rusa. Esos fueron algunos de los cuentos que tenían que ver con la bruja babayaga. Me fascinaban los cuentos que después me enteré que se estudiaron para ver justamente la morfología de los cuentos. Vladimir Propp, un especialista, se basó en esos cuentos que después los vi, además trasladados a otras culturas. Eran cuentos que me gustaban mucho por su potencia, por el hecho de que eran desafiantes, arriesgados. Después también me gustó mucho leer relatos de aventuras. Y bueno, La isla del tesoro lo leí de chica y lo seguí leyendo. Me parece un libro que no termina de decir lo que tiene para decir siempre. Entonces también lo recomiendo a los cercanos como de esos libros iniciadores. Y bueno, después tantos, pero esos relatos los tengo muy asociados a mis primeros momentos, a mis primeros recuerdos de lectura. Eso que decía de libros que no terminan para decir nunca lo que tienen para decir es algo que no es una idea mía, sino que es de Ítalo Calvino, en leer a los clásicos, que decía que son libros inagotables los clásicos, que aparezcan cuando aparezcan. Porque a veces uno piensa que los clásicos son solamente aquellos libros antiguos, pero probablemente hoy se estén generando futuros clásicos. Que es un poco lo que decía el chiste de Liniers al que vos aludías, que en realidad no sabemos qué va a pasar con estos libros que estamos leyendo. Quizás sean los que en el futuro nos marquen, nos sigan marcando. Quizás sean los que en el futuro nos marquen, nos sigan marcando.